Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente, criticaron que por qué no asistí, pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrard y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les diste a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro, a ver si hoy se las entrega, porque estoy ahí proponiendo una estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente y que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar, mil 300 millones de dólares al año. Además, si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar. No es discurso, ya aparecen esas cumbres como las de Davos. ¿Se acuerdan las cumbres de Davos de los tecnócratas y neoliberales? ¿Dónde iban a plantear de que las reformas estructurales eran la panacea, que el modelo neoliberal nos iba a salvar? Entonces, ahora ya no es Davos, ahora son estas cumbres. Pero al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo. Al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático, están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo. Y luego llegan todos en aviones particulares, se llena de aviones. Estaba Europa llena de aviones, de puro mandatario, jefes de Estado. Están como los que cuidan de la llamada sociedad civil a la vaquita marina, son famosos y llegan en sus yates. Ustedes saben que de todos los vehículos, medios de transporte, los que más contaminan son los barcos. Entonces, ya basta de hipocresía y de modas. Lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo. De esto, eso es lo que voy a hablar ahora que voy a la ONU. No voy a llevar el avión, presidencia.